Aunque ahora se habla mucho de feminismo, de temas feministas, nos cuesta que la lógica feminista atraviese la manera en la que se producen los medios de comunicación. Te puedes encontrar, a mí por ejemplo me llamaron hace poco para ser columnista de público. Yo estoy convencida y no tampoco me da ningún pudor de decir que sé que me llamaron porque todos los medios tienen alguna feminista. Y a público pues les faltaba, es como no tenían tantas como otras. Eso está pasando y cada vez estamos más presentes, también en espacios de opinión, pero opinando de feminismo. A mí difícilmente me van a llamar para una columna sobre arquitectura. Es más difícil que eso pase. Las mujeres vamos ganando espacios, pero espacios vinculados a la lucha de las mujeres. Nos cuesta como llegar a otros espacios. Yo sobre todo lo veo en los medios de comunicación. Entonces te encuentras con que sí, que igual de repente hablan en una sección o en una revista de arquitectura, un día te hablan de los patios, de arquitectas urbanistas que están trabajando en este ámbito. Pero ese día puntual, en esa revista puntual. O el diario .es, por ejemplo, que es un medio que a mí me gustan muchas algunas de las cosas que hacen. Hacen siempre cuadernos de temas en concreto, un papel. Pues hacen uno sobre la crisis del refugio. Y uno de esos reportajes es las mujeres refugiadas. Y dices, y en todos los demás, o sea, en todo el resto de los reportajes que has publicado, o sea, no aparecíamos nosotros presentes. Y esto pasa un montón. A nosotras nos estiría mucha gente, muchos periodistas freelance, para decirnos oye, que he ofrecido, este caso es tal cual, oye, que le he ofrecido al diario .es precisamente un reportaje sobre cómo en Atenas, en una zona que fue construida para las Olimpiadas, pues hay muchísimas personas refugiadas viviendo desde hace años, han montado prácticamente su propia ciudad, su propia forma de organizarse, porque hay miles, me han dicho que sí, entonces yo os quería ofrecer a vosotras a ver si os interesa que os cuente qué pasa con las mujeres ahí. Y es como, ojo, pues o al diario .es le da igual esto, cosa que creo que no, o crees que a nosotras nos da igual qué es lo que les pase a los hombres en ese espacio. Nosotras lo que queremos es hablar de la crisis del refugio con perspectiva de género. Queremos hablar de la crisis del refugio y que nos hables de las mujeres refugiadas, que hasta ahora no está pasando. O sea, no queremos que nos hables solo de las mujeres en un ámbito, o queremos que cuando hables de cualquier cosa te acuerdes que somos la mitad de la población. Simplemente. Y si en un ámbito no encuentras, por ejemplo, datos diferenciados, que lo digas. Y de este estudio o de esto no sé cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Pero no darlo por hecho, no creer que siempre nos vamos a encontrar, vamos a hacer nosotras el ejercicio de vernos representadas donde no nos representáis. No parte de nosotras ese ejercicio, no tiene que parte de quien produce el conocimiento, ya sea el profesorado en un cole o los periodistas y las periodistas en un medio de comunicación. El ejercicio no tiene que hacer quien recibe esa información. O sea, si tú quieres hacer bien tu trabajo y estás hablando de los accidentes de tráfico, pues es importante que digas que la mayoría los provocan hombres. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pie a hablar de qué pasa con la masculinidad y hacer propuestas. O sea, hablas de las prisiones tendrás que decir también que la mayoría de las personas que están en prisión son hombres, porque eso nos va a dar pistas para hacer propuestas y cambiar las cosas. No por nada, no por ni estigmatizarles ni muchísimo menos, sino porque conocer la realidad tal cual es ayuda a cambiarla. Y eso nosotras desde PICARA lo vemos claro y nos peleamos con muchos medios afines porque te hacen este tipo de cosas. Te hablan de un tema en general y luego de las mujeres en ese ámbito. Y vas tú y te tienes que hacer tú la representada, ¿no? Y es como, no, hombre, tienes que hacerlo tú de antemano, ¿no? Y es como, no, hombre, tienes que hacerlo tú de antemano.